Yo no sé si usted ha visto muchas personas que de repente al trabajo llegan con una férula y se ponen una venda e insisten con la venda, hacen fisioterapia y siguen con el problema del síndrome del túnel carpeano. La pregunta es, ¿por qué mucha gente no mejora? ¿Cómo debe hacerse un tratamiento y cuándo realmente hay que operarse? Pues tenemos a nuestro querido traumatólogo, el doctor Moyano. Doctor, buenos días, un gusto tenerla acá. A ver, túnel del carpeano, ¿usted ve mucho esto? Es bastante frecuente. ¿Sea en adolescentes, sea en adultos o en qué edad más o menos? Sobre todo en adultos, en las personas en las que están en su época laboral más activa, que utilizan mucho sus manos, que utilizan frecuentemente sus manos durante su actividad laboral. O sea, costura, computadora, mecánico. Mucho teclado, exactamente. Así es. A ver, pero la pregunta es esta. A ver, vamos a hacer la idea. Esto es como si fueran mis tendones, los rojos, que mueven los dedos. Y lápiz amarillo es mi nervio. ¿Qué pasa aquí, doctor? ¿Qué es lo que sucede adentro? A ver, adelantémonos o retrasémonos un poquito. La movilidad y la sensibilidad de la mano está dada básicamente por tres nervios. El nervio radial, el nervio cubital y, como bien se dijo anteriormente, un nervio bastante voluminoso que es el nervio mediano. Mediano. ¿Sí? Que es el que va a dar inervación a algunos dedos, ¿no? Así es. Ya. Entonces, esta enfermedad, este síndrome de túnel carpiano, se da sobre todo por compresión de este nervio. De este que está aquí. De este que está aquí. Del que está en la mitad de los tres. Del nervio mediano. Ya. Así es. Entonces, lo que sucede es que el nervio normalmente debe atravesar por un túnel conformado por los tendones y por los huesos del carpo. O sea, tiene que ir así como... Justamente, pasar a través de estas estructuras. Y este síndrome se presenta cuando estas estructuras, por procesos inflamatorios, traumáticos... Le hacen espacio más chiquito al nervio. El espacio se hace más pequeño y se comprime el nervio. Está más o menos así. Tal cual. Se comprime los tendones, se comprime el túnel y el nervio queda atrapado dentro de este túnel. Perfecto. Vamos a ver cuál sería la sintomatología, doctor. Y usted me va corrigiendo algunas cosas. A ver, vamos viendo. ¿Lo más común que experimentan estos pacientes es cosquillo y adormecimiento de los dedos? Sí. Uno de los primeros síntomas que presenta el paciente es justamente esta sensación de amortiguamiento, de hormigueo. ¿Como que pierdo sensibilidad? ¿Puede ser? El hormigueo inicialmente. Tanto que muchas veces el paciente se despierta en la noche... Ah, tanto así. ...por este hormigueo de las manos. El hormigueo es, no sé si le pasa como cruza la pierna y se le duerme el pie. Exactamente, como hormiguitas en los dedos. Sí, igual en los dedos. Exactamente. Pero sin tener aplastado nada, si no están bien. Nada. Mucho influye también la posición en la que la persona duerme, ¿no? O se duerme encima de la mano o alguna cosa. O con su mano flexionada o hiper extendida. Ah, interesante. Ardor en la muñeca hacia los dedos y debilidad para agarrar. ¿Puede perder fuerza? Cuando este tipo de sintomatología o cuando este síndrome no es tratado oportunamente, sí. Una de las condiciones, uno de los síntomas que puede presentarse es justamente la debilidad para tomar los objetos. El paciente se queja de que se le empiezan a caer las cosas. ¿Tanto así? Puede llegar a ese punto. A ver, hemos dicho que es un nervio que ayuda a la mano, es famoso nervio mediano, ¿cierto? Así es. Ahora, lo que, pero mucha gente dice, oiga, doctor, pero no son todos los dedos que tengas el problema, son unos poquitos dedos. Vamos a ver, a ver si es que me puede ayudar. Si el nervio nosotros tenemos aquí, el nervio mediano, coja la brocha, doctor. ¿Cuál es la parte que se ve afectada? Ahora lo voy a poner de pintor. Bien, el nervio mediano lo que hace es dar la sensibilidad y la movilidad al primero, al segundo, al tercero y un poquito a la mitad del cuarto dedo. Ah, por eso la gente dice, pero doctor, no es toda la mano. No. Solo son estos dedos que están aquí. Hasta ahí más o menos. Primero, segundo, tercero y mitad del cuarto dedo. Pero se le caen las cosas porque hace el pinzamiento, se hace con estos dedos para poder sostenerlo. Así es, justamente. Incluso si esta sintomatología ya tiene varios meses de evolución, cuando el médico le examina al paciente puede incluirse la atrofia de los músculos de la mano. O sea que esto en vez de estar gordito aquí se hace... Se vuelve plano. ¿Tanto así? Se pierde la musculatura. Ahora, la pregunta, querida doctora, es ¿hasta cuándo puedo esperar? O sea, ¿cuándo ya debo ir al médico? ¿Apenas siento la hormiguea o cuando ya no puedo sostener las cosas? Lo ideal para tratar este tipo de patologías es un diagnóstico temprano para poder establecer de igual manera un tratamiento temprano. Ok. ¿Cuál es el objetivo de establecer un tratamiento temprano? El evitar el daño permanente del nervio. A ver, espérate. Entonces, si es que está aplastado así, o sea, realmente, porque debería un poco estar así, ¿no es cierto? Así es. Pero si el nervio ya está aplastado así, bien aplastado, ¿puede dañarse para siempre? Los nervios se dañan. ¿Y no se vuelve a recuperar? En muchos casos, dependiendo del tiempo de evolución, no vuelve a recuperarse la sensibilidad o la motricidad. ¿Eso puede ser en semanas, en años, o depende de la lesión? Generalmente esto demora unos seis meses. Ya. El problema es que muchas de las personas que padecen esta patología dejan pasar mucho tiempo. O sea, se aguantan, se aguantan. Se van aguantando, esto se va complicando, se va cronificando el problema hasta que puede haber un daño irreversible del nervio. Vamos a ver higiene. Venga, doctor, usted me va a explicar algunas cosas. Lo más común que hemos visto es cuando la gente está en la computadora, ¿no es cierto? Y en el teclado. Así es. ¿Cuál debe ser la posición, siempre sea que esté durmiendo o lo que sea, o en el teclado? Si está muy alto aquí, ¿qué pasa? Lo ideal sería que la persona, si está en un teclado o utilizando el mouse, procure tener una posición neutra de sus muñecas. Neutra es así. Exactamente. No así. Justo lo que se debe evitar es esto. Esto así. Una posición en hiperextensión de la muñeca o, por el contrario, en una hiperflexión de la muñeca. Muy abajo, así. Todas las posiciones que impliquen una hiperextensión o una hiperflexión de la muñeca, a largo plazo pueden provocar este tipo de problemas. Entonces, si tengo la computadora, eso está muy alto. La idea sería si quitamos estas dos cosas, que casi... Ahí está bien. Mucho mejor. Hay algunas cosas, hay unos colchoncitos aquí anatómicos que levantan un poco la mano para casi... Mejor sería tenerla ahí, ¿no? Que sería un poco más recto. Por supuesto. Si podemos valernos de la ayuda de elementos más ergonómicos, pues nos va a ayudar grandemente a reducir este tipo de patologías. O sea, ni así, ni tampoco muy así. Así es. Hay gente que veo que está así, como pata de ganso. Si a eso le sumamos las largas jornadas laborales, pues este tipo de personas en pocas semanas o meses pueden padecer este tipo de patologías. Ahora, usted me hablaba de algunos ejercicios como calentamiento. Así es. Antes de empezar a trabajar o las personas que tienen trabajos con las manos. ¿Cuáles deberían ser los ejercicios? Hay algunas medidas que pueden adoptarse para tratar de evitar un poco que se produzcan este tipo de problemas. Sí, hay ciertos ejercicios como de precalentamiento, de extensión y de flexión de la muñeca previos a la actividad laboral que pueden ayudar a disminuir un poco la incidencia de estos problemas. Las pausas activas. ¿Cada cuánto debo parar? Cada dos horas. Si nosotros cada dos horas hacemos una pausa de unos 10 o unos 15 minutos. O sea, estar un poco moviendo las manos, hacer otras cosas, llamar por teléfono o alguna otra cosa más. Exactamente. Cambiar un poco de actividad, hacer la pausa y darle un poco de descanso. Vamos para acá, doctor. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo hay que operar? Porque mucha gente dice, no, no, ni te operarás porque te vas a quedar peor. Es un poco controversial. Sin embargo, antes de una cirugía... Mejor hay que hacer todo lo posible. Siempre se debería intentar, primero, reducir la actividad manual. Si es que nosotros sabemos que ese es el desencadenante del problema, bajar la actividad. Si no, se daña el nervio y entramos en problemas. Sí, y es que esa es una de las cosas que se le debe explicar bien al paciente. Cuando ha pasado mucho tiempo y el nervio ha sufrido un daño muy importante, por más que liberemos el nervio, muchas veces no se recupera completamente la sintomatología. Es porque ha pasado tanto tiempo que el daño nervioso es irreversible. Si usted quiere más información, aquí están los teléfonos. Nuestro querido doctor Moyano maneja muy bien la parte de la traumatología. Sobre todo es una gran persona y un buen amigo nuestro. Querido doctor, Dios le pague, doctor. Regresamos en breves instantes. Ahí están los teléfonos. Si usted quiere más información, ya regresamos. Regresamos en breves instantes.